Compa Black Para-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra Black Me apodan el Black Manejar Alta velocidad Tranquilo se la navega Estilo corta en la suela Y muy serio para hablar Lo conocen como el Black Con puras marcas de feria Relajado se la lleva Las rayas dan a notar Y en el cuello un jajaja El morro se ve flacoso Con un porte belicoso Suéter de los Dodgers trae Y en Audi pa' ruletear Lo miran en la angelina Comprándose ropa fina Metas a su cortedad Es el de la sexy hat La humildad va por delante Más no hagan enojarle Porque no va a respetar Una copa detonar Mente siempre diferente Quien dice que está demente Así lo verán actuar Es un modo natural Black Me apodan el Black Manejar Manejar Alta velocidad Desde morro diferente Hay quien dice que fue suerte No soy mago pa' empezar A mi todo se me da En las calles me ha mirado Ya los güeros he brincado Me puedo camuflaquear Blanca personalidad Los sueños se están cumpliendo Y para la edad que tengo Yo digo que no está mal Y la envidia de abundar Con puras marcas de feria Relajado se la lleva Las rayas dan a notar Y en el cuello un jajaja Mente siempre diferente Quien dice que está demente Así lo verán actuar Es un modo natural Black Me apodan el Black 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 Balo Mente Black Plan ена Gracias por ver el video